Buenas tardes Peralta, un placer cantar aquí en Puebla. Nunca pensé que llegarías, nunca creí en ese momento. Te cambia la vida, sin que tengas nada para seguir. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te desviendas un día, no ves todo al revés. Mieras atrás es tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos, los que volverán a ver. Tantos recuerdos en la caos, y fotos de margen. En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recoló. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recoló. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recoló. Que cuando me vaya, no caiga la lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recoló. Gracias.